Seguimos hablando de Rusia porque también ha ido sumando nuevos soldados a su ejército para combatir a Ucrania. En lo que va del año ya son más de 325.000 los contratistas que se han unido al ejército ruso. Así lo indicó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en una reunión sobre la dotación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué fue lo que dijo? Textualmente. Seguimos trabajando para complementar las Fuerzas Armadas con militares contratados y controlar las actividades de combate y de elevación de la moral. Del 1 de enero al 26 de septiembre de este año se han alistado más de 325.000 hombres. Esto fue lo que han señalado anteriormente. Anteriormente recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin había informado que entre 1.000 y 1.500 personas venían cada día para firmar contratos con las Fuerzas Armadas rusas. También señaló que a mediados de septiembre 300.000 habían firmado contratos de alistamiento militar. Y este es el registro que se tiene al día de la fecha. Son más de 325.000 los soldados que se han unido a lo largo de este 2023 al ejército ruso.